El pasado 5 de junio, los electores en 12 estados mexicanos inesperadamente dieron al PRI del presidente Enrique Peña Nieto una buena patada, publica el semanario británico The Economist. En comicios para gobernadores, en un conteo preliminar, el PRI perdió 7 entidades que se llevó el Partido Acción Nacional, en 4 de esos estados. El PRI nunca había perdido el poder en contiendas pasadas. Gracias por ver el video.